hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo un arreglate conmigo y como ya saben pues lo hago así en mi cuarto no es que no quiera hacerlo profesional sino que quiero hacerlo más natural y que sea más yo ok así que vamos a comenzar este arreglate conmigo primero lo primero me voy a arreglar un poco lo que es el cabello ok el cabello lo tengo así también disculpenme con la alergia primeramente tengo que informar bueno aquí en perú hace unos días ha habido mucha humedad así que la humedad afecta muchísimo a las personas alérgicas y el polvo también pero en la humedad es lo horrible es horrible porque te hace duele toda esta fosa de acá y es como horrible de verdad horrible acá tengo mi tisu y mi remedio para la nariz porque si no no puedo respirar entonces es horrible la verdad que quien tiene alergias sabe lo complicado que es y más cuando tienes que ir a maquillar porque ya me ha pasado así que vamos a este spray tiene que entrar en toda tu fosa nasal y se a veces se pasa acá y es horrible así que ahora sí bueno chicas ahora sí bueno chicas ahora sí ya estamos todas listas tengo mis gotas tengo mis lentes de contacto tengo mis nuevas uñitas las cambié mis uñas porque ya me estaban fastidiando un poquito las otras porque estaban muy largas no es que no me impedía trabajar igual trabajaba ustedes han sido testigos sino que también lo que pasa que a veces cuando me he hecho uñas largas he tenido la mala suerte de golpearme la uña y aquí me había lastimado la uña o se había golpeado y el dolor me duró tres días y no se puede entonces vamos a ponernos gotita en el ojo primero esto acá es como un mentol en el ojo y es bien horrible bueno ahora sí ya que tengo el ojito con mis gotitas y remedio vamos a ponernos los lentes de contacto yo los agarro así bueno ya tengo práctica porque hace muchos años rompí un lente así apenas lo saqué lo rompí sin darme cuenta vamos a poner este lente citó vean esta lente me encanta me gustan mucho los tonos cafés bueno también les voy a estar haciendo mi dedito ahorita sobre unos lentes de contacto ok chicas ahora sí cuando yo me pongo las gotitas pues siento como que mi ojo está húmedo y preparado para como recibir algo que no es mío en mis ojos listo ahorita no tengo la crema ponos así que vamos a ponernos vamos a transformar lo fogonda lo lo descuidada bueno no se dice descuidada sino que uno como mamá a veces pues no todo el tiempo desde que te levantas no andas pensando en que hay me voy a hacer las cejas primero antes de hacer otra cosa bueno en mi caso no a veces yo prefiero hacerlo las otras cosas yo luego después hago para mí entonces listo vamos a ponerlo un poquito de cremita está aquí es de juda y es muy buena buena en esta en esta en esta cámara de acá cuando yo hago este tipo de vídeo que se me hace mucho más natural aquí si me pueden ver con todas mis imperfecciones chicas así que aquí no hay nada de filtro en la otra cámara tampoco pero como es una cámara profesional pues se ve diferente ahora sí vamos a ponernos un primer pongo en esta parte acá que también es donde yo suelo sudar más y por aquí también bueno el clima aquí en perú está cambiando un poco chicas en el día como que ya está un poquito más soleado antes no ahora como que ya está mejorcito bueno yo el día de hoy podemos ir a visitar a mi suegra bueno ustedes saben que los papás de mi esposo pues fallecieron ya un tiempito y bueno hemos decidido en ir a visitar los mis hijos también quieren ir a ver a sus abuelos así que bueno vamos para allá voy a estar ocupando esta base que les recomiendo un montón esta base chicas ustedes están ahora sí con mi esponja que está húmeda me voy a cerrar un poquito la puerta chicas un poquito más pero no puedo cerrar de todo para que no no sentirme tan encerrada y pues la alergia no me surja más oigo pueden ver esta base me gusta porque es muy natural no es una base que te va a transformar de blanca a morena o de morena blanca no esta de acá me encanta porque se ve muy natural y me gusta mucho esas son una de mis bases favoritas y que les recomiendo un montón cuando la cámara no está en una buena posición porque debería estar por aquí en realidad pero no está por acá así que tal vez lo como bueno ya lo como de mejor la cámara ahí no chicas ignórenme por favor porque a veces me gusta ser lo más natural posible y estas son cosas que suelen pasar muchas veces no siempre todo sale perfecto la perfección no existe chicas así que muchas veces pues cuando tú no eres como las demás que todo lo hacen perfecto pues como que tú entonces como que ya te separan del grupo en fin prefiero ser una perfecta y bueno ahora sí ya está debería de estar así yo pero no pero estas son cosas reales que pasamos personas con alergia y no que se trata que a la sacarte los mocos no chicas en la línea es horrible y a veces lamentablemente nos pasa esto y que son cosas que tal vez una diga dice ocupando estos dos correctores ok ese es el más clarito bueno acá tengo luz por lo que tengo mi espejito acá pero como ya saben pues trata de hacer lo más natural posible esto va a ser mi 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 ahora date conmigo lo más natural posible porque muchas veces cuando queremos grabar nos pasa un montón de cosas muchas veces antes de querer grabar todo está tranqui pero luego esto cuando quieres grabar nada está tranqui entonces es así me voy a poner este contorno que ya les he dicho a ustedes que me encanta mucho y si solamente que acá por la luz chicas ok entonces lo que hago acá es lo es un contorno diferente pero se ve muy bonito si aún lo hacemos de esta manera y se ve lindo así vamos a difuminar el corrector ahí igual acá así y en este ladito de acá ahí está también la nariz la ceja me la voy a hacer después ahorita y bueno ok para no estar como que ahí no puedo mancharme y así que pero no está con esa preocupación y bueno ven que de una sola fosa no más estoy así como tiene alergia pues a veces una fosa se te tapa y la otra no y después como que andas supuestamente moqueando pero no es como agua lo que te baja y lamentablemente eso es muy incómodo y más cuando te quieres maquillar porque cuando te maquillas y tienes que pasar el polvo es la parte más complicada para una alérgica entonces eso pero bueno ahora sí estoy lo más natural posible aunque vean ahí estoy lo más natural aquí no tengo casi mucha base como pueden ver porque estoy siendo lo más natural posible ahora tengo estas dos versiones que ya les dije pues que me encantan las dos un día vamos a hacer un full full make up pero o sea toda la cara solamente con juda beauty ok vamos a mejor lo vamos a hacer así porque la parte más complicada es el polvito vamos a poner acá mira como me baja cuando yo recién me hice el piercing fue bien complicado al principio porque cuando uno se hace un piercing en la nariz pues se me complicaba porque para cicatrizar para cicatrizar una perforación pues no es nada fácil no es nada fácil chicas entonces pues lamentablemente son cosas que pasa cuando uno se hace una perforación algo me gustaría ponerme uno en la lengua yo tenía ya en la lengua hace muchísimo tiempo en mi adolescencia aunque aún sigo adolescente pero soy un adolescente mayor soy un adolescente mayor ahora vamos a ponernos este bronzer que está muy bonito también y lo vamos a estar aplicando con esta brocha esta es la de yo mayra y vamos a probar esto es un poquito esto viene con un poquito de que se me pegaron los pestaños aquí y dice que cosas eso lo que hacemos esto pasamos acá para hacer nuestro contorno y sutilmente lo que ya marcaste es acá lo vas a arrastrar donde lo pasaste donde pasaste es el contorno en cremita el húmedo entonces aquí lo que hacemos es como marcarlo mejor y así entonces hacemos aquí aquí también lo que me gusta de este es que te broncea pero con un poquito de glow y no se ve tan marcado como los otros entonces por esa razón es que quise hacer así marco acá también como todavía no me echo la ceja pues lo marco ahí ven se ve un color muy bonito tapamos la papadita también por estas subiditas de peso que a veces nos pasa nosotros como mamis muchas veces subimos de peso pero no quiere decir que no podemos bajarlo pero que si podemos acá ahora vamos a ponernos un poquito de rubor y le ponemos un poquito acá cuántas mamis pasamos por eso y a veces nos deprimimos por muchas cosas pero muchas veces nosotros como mamás pasamos de que no quiero estar gorda pero igual comemos o comemos bien rico y luego después decimos para qué comí el sitio de gorda son cosas normales que muchas veces pasamos nosotras como mamás creo que pasamos muchas esa situación a mí me pasa bastante pero trato ahora últimamente como que trato disfrutar más mi vida iniciando preocupándome tanto por eso pero no quiere decir que no me quiero cuidar que las cosas pasamos en fin vamos a estar haciendo nuestras cejitas ya que hemos puesto un rubor citó ahora nos hacemos las cejas para esto voy a utilizar uno que sea más oscurito pero no quiere decir que lo hagamos oscuro y nada ok vamos a dar un espejito y vamos a hacer nuestras cejitas entonces para esto vamos a ver la línea y vamos a sobremarcar un poco o sea no vamos a presionar mucho la brocha algo así yo tengo la ceja como más agachada así como más así como utilizan las asiáticas su ceja como que más recta ven la mía tiene pelo hasta por acá como que más recta pero yo no me lo hago así no me gusta me gusta hacerme la más arqueada por eso que yo me lo hago así pero como ustedes ya saben ustedes pueden hacer esto su ceja como quiera ok pero a mí me gusta más así porque siento que me levanta mucho más la mirada con un poquito más de producto nada más chicas ven la diferencia como ese aunque me vea ese junio pues no sé es lo de menos vamos ahora ven que el spray me calma me calma el un poquito la alergia vamos acá también esto aquí ahora sí que ya tenemos las cejas vamos a sacar aquí me acos y no me quedó nada del fijador vamos a peinarla un poquito bueno ya no tengo más de este bueno vamos a elegir esta vez en este cajón pesa por eso es cada vez que quede si quiero levantar esto no puedo en fin el cabello lo vamos a arreglar al último chicas porque si no me va a mucho calor ahorita porque tengo que bueno vamos a ponernos algo de amarillo no sé pero tengo ganas como que voy a ponerme algo amarillito no sé porque cada vez que voy a usar bisou siempre que quiero utilizar algo de amarillo pero bueno no sé vamos a ver que nos ponemos pero voy a ocupar este de aquí que está muy bonito me gusta este solamente un poquitito nada más porque ya sabes que yo quise aplicar aplique mucho y lamentablemente luego después como que siento que me sobró bastante producto pero yo creo que con un poquito nada más de producto haces mucho aquí así entonces trato de esparcirlo y después de sellarlo así como que tan 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 así como hacemos en el tiktok en el tiktok ahora vamos a aplicar uno de estos para esto pues no tengo brochita acá no vamos a aplicarlo con la mano vamos a aplicar este de color de acá que se ve como un melón aquí ven ese color se ve bonito bueno ahorita con las uñas más cortas pues puedo maquillarme normal pero si tenía las uñas así granotas no que iba a poder me iba a estar hincando listo ahora le vamos a poner un poquito de este mostacito voy a que me vuelva a salir el ya que me vuelve a salir agua de la nariz la a pesar que me he echado remedio pues por ratos es como por ratos es que uno se siente así chicas no cada no a cada momento pero así uno se siente lamentablemente a veces cuando tomas alguna pastilla para para el malestar de la alergia te manda a dormir y yo no quiero dormir vamos a ponerle aquí un poquitito listo listo ahora vamos a hacernos un delineado ok chicas usarnos este delineador este es un mini delineador de juda pero pueden hacerlo con el que ustedes quieran chicas no hay necesidad de que lo hagas con este ok también tengo ese de juda que ese día lo ocupe para las cejas y quedaron también bonitas por eso que les digo que vamos a hacer vamos a ver un día para hacer un maquillaje pero con todo con juda beauty para ver qué tal pero bueno vamos a hacer nuestro delineador algo chiquito o no aquí está vamos a agitarlo es el único problema que no me gustan estos de los plumones listo listo vamos ahora a reforzarlo con este este de juda para chicas que piden algo como que un delineador que a pesar que llore 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 no se te salga te recomiendo este solamente que no me gusta utilizarlo mucho porque es muy fuerte en el sentido de que para sacarlo es un dilema si buscas algo así como que te dure bastante bastante tiempo te recomiendo este sea algo que te dure y no se te salga es muy bueno ok delineamos un delineado un poquito más recto y solamente de la mitad para afuera esos delineados ya les he dicho pues les favorece muchísimo a las chicas que tienen el párpado caído ahora vamos a delinear el piquito no se porque se si canales no se porque se si canales ah 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 aqui ah ah oh ah Voy a estar ocupando un pegamento de pestaña Que es uno económico Y puedo decir Que me ha tocado muy bueno Entonces Pues no me quejo Porque Está muy bueno Entonces vamos a ponerle pegamento Yo le pongo lo necesario chicas Pero como si les un consejo de mujer a mujer De compañera a compañera De cómplice a cómplice Yo les recomiendo que Lleven su pegamento por favor Y su labial Bueno yo no sé Yo no utilizo mucho labial Cuando es para diario No lo utilizo mucho porque me lo como Y bueno no lo soplen Yo solamente lo soplo porque me paso mis virus Pero no ustedes no lo soplen Ok y ya hacemos esto Cuando hacemos esto pues yo lo que hago es Levantar la parte de afuera Y la parte de adentro pues como que Apretarla un poquito Para que tenga un poquito de efecto Nada más acomodamos Vamos muy bien Yo con la misma Esta La misma uñita yo arreglo mis pestañas O sea la aprietas Y ya está Pero si quieres lo haces con tu pinza Lo hago así A mi me gustan mucho estas pestañas Y yo lo que siempre hago Es levantar siempre la parte de afuera Eso hace que se vea más bonita Y se haga un efecto más Más cat eye Ay mis macos Ay no chicas Es horrible Maquillarse con alergia Vamos ahora a pasar un lápiz negro Aquí miren Miren su unión O sea las pestañas están bonitas Pero hay que pasarle lápiz negro Acá para que no se vea nada feo Un poquito en que sea Una vez También se seca Con razón que estoy que hay como una loca Y ya se acabó El otro lápiz cremoso Que lanzó también este Huda Así que Ok Wow Ok Ah falta aquí Ay que hermoso se ve este color negro Si ustedes tienen la oportunidad De conseguir los de los de Huda Se los recomiendo Bastante Ojos cerrados Chicas Si no conozco Que escondas En la mis hija Que lo agarra Ay no puede ser Pero no voy a delinear A de abajo Para que se vea Ese efecto tan bonito Que se ve en los ojos Como pueden ver A mi me gusta A veces así Utilizar para mi día a diario O para salir así Me gustan estos tipos de maquillaje Así que Están hermosos Bueno Como si yo con esta Alergia Alergia Yo lo que hago siempre Es pasarle acá Este también así Con este grandotote Y luego Vamos a pasar Yo creo que no voy a poner nada más Nada más lo ponía un labial Y este labial va a ser este Este de aquí Que es de De Bisú Pero Lo que vamos a hacer Con este Es que Vamos a A utilizar Un poquito De este oscuro Y lo que vamos a hacer Es ponerle Aquí Un poquito De ahumado Acá Para que se vea mejor Lo jalo nada más Un poquitín Ahora sí Y aquí Ya acabamos Vamos a delinear Con este lápiz café Y voy a delinear Con este lápiz marrón Este lápiz para ojo Chicas Pero yo lo voy a ocupar así Aquí Aquí Y también Y Y Y Y Y K Y Y Y Y Y ok pero ya está bien pero yo lo hago así porque no me gusta llevar los labios así chicas pero no quiere decir que ustedes también dan igual y vamos a hacer el cabello y terminamos llamarle el cabello bueno solamente lo voy a ver así nada más voy a utilizar mis lentecitos vamos a limpiarlos y bueno ojalá que ya me pase el lado, estos son para ver de cerca y estos son mis lentecitos y listo chicas, ya tengo mi cabello arreglado, simplemente me falta cambiarme y ya está así que espero que les haya gustado este videito, es algo más simple, más natural no es nada así a la perfección, pero espero que les guste chicas, algo más natural algo más real y aparte que es algo que muchas de las que somos alérgicas pasamos así que mis chicas, nos vemos hasta el próximo video, espero que les haya gustado este maquillaje y otra vez me cae, es horrible, estoy con alergia pero bueno mis chicas, nos vemos hasta el próximo video 快 tinha Chau Kennedy 2 la 3 E B 7 20 12 11 10